Bueno, estamos haciendo una intervención de gastronomía con muchos productos y contándoles cómo hemos hecho para evolucionar gastronómicamente a Colombia como producto turístico gastronómico. El día de hoy tenemos este conversatorio para enseñarles cómo desarrolló Colombia todo el proyecto de proceso de gastronomía, de producto turístico y en la intervención gastronómica tendremos mucho que ver con productos, trajimos papas criollas, ajíacos, ancochos y todos los productos más representativos de la cocina colombiana. Nosotros somos la despensa de Dios, tenemos los dos mares, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos el segundo país en biodiversidad, entonces es muy interesante. ¡Gracias! Gracias.